Después de estar prácticamente un mes internado en el Hospital Escalante Pradilla, Gerard Muñoz, vecino de Pueblo Nuevo de Cajón, en Pérez Celedón, fue operado por segunda ocasión. Él sufrió un accidente de tránsito el 9 de diciembre de 2017, pasadas las 6 de la tarde, y fue trasladado de urgencia al centro médico. Primero se le practicó una operación y quedaba pendiente una, pero pasaban los días y no era pasado al quirófano. Por esa razón, los familiares presentaron una solicitud de intervención en la Defensoría de los Habitantes, que hizo las gestiones en este caso. En el caso de Gerard, vino su compañera sentimental a manifestar su preocupación por el tiempo que había transcurrido precisamente para una cuestión de intervención quirúrgica. El asunto era que el tiempo que correspondía para su atención había transcurrido, no había ninguna situación patológica, que te digo yo, presión alta o algún problema de azúcar o algún problema de salud que impidiera realizar la intervención. En ese caso, más bien, la intervención tenía que ser directamente en el hospital de Pérez Celedón y ya había transcurrido 22 días y la persona no había sido operada. Indican que, en el caso del joven, no tenía ninguna complicación para que se atrasara la operación, por lo que tramitan ante la Dirección Médica y hasta en la Dirección de Servicios Médicos de la Caja Costalicense de Seguro Social. Con la situación humana, obviamente, del tiempo transcurrido de pasar las fiestas de Navidad y de fin de año en el hospital, cuando no había una situación ajena a la falta de espacio para la operación. A partir de ese momento se hicieron las coordinaciones del caso y ya cuando veíamos que transcurrían los días y no había una atención oportuna, vuelvo a repetir, el paciente estaba internado, se le estaba dando la atención médica. El asunto es que no era total, era parcial porque no se le estaba operando. Entonces, si realizaron gestiones directamente, tanto en la dirección del hospital, se mandó un oficio con copia a la Dirección de Servicios Médicos Regionales para exponer la situación. Y es que en el caso de Gerald se le agotó la póliza del Instituto Nacional de Seguros, por lo que no pudo ser trasladado al hospital del trauma. La tardanza y también nos preocupa el costo económico que una persona esté tantos días en el hospital por una situación que no tiene que ver directamente con la patología, que no hay una causa ajena y que esté, más bien, también quitándole espacio a otra persona que podría estar en una situación de riesgo y que requiera una atención oportuna. Al igual que Gerald, en la Defensoría de los Habitantes se están tramitando todas otras solicitudes de intervención por situaciones similares en la lentitud del traslado por la falta de espacio en el hospital del trauma. Es una situación estructural, es una situación que tiene que ver precisamente con los servicios que presta la seguridad social, el impacto, la carencia de médicos especialistas, que eso es un tema que ya incluso han existido pronunciamientos de la propia sala constitucional sobre la necesidad de ampliar y de propiciar la asignación de nuevos especialistas médicos. El problema del hospital de Pérez Celedón es al ser un hospital regional, es un hospital donde se le transfieren pacientes, donde reciben constantemente asegurados que necesitan algún tipo de atenciones y la respuesta que se está dando es tardía, precisamente para brindar la atención médica que corresponde y lo que nos preocupa a nosotros es el derecho a la salud y obtener una prestación oportuna del servicio público. En la Defensoría indican que se logró la operación de Gerard y que se mantienen pendientes de otros casos muy similares.